Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en DEMO y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de POWER. Hola traders, me llamo Pablo Martínez, soy la persona que está detrás de curso-trading.com como sabéis y digo en todos los vídeos, no soy un trader profesional pero llevo estudiando trading desde hace unos 4 años y este verano de 2018 lo que estoy haciendo es lanzar este proyecto porque estoy haciendo un curso con DENET que está francamente bien, me han acceso a una cuenta DEMO con la que me permiten operar, acceder al mercado en tiempo real, al mercado de Wall Street, acciones americanas que es lo que yo opero y me está permitiendo grabar vídeo, meter contenido en el proyecto y la verdad es que me lo estoy pasando francamente bien. Mi objetivo con todo esto es aportar contenido al proyecto, meter mucho contenido al canal de YouTube para compartir con vosotros un poco las experiencias que estoy teniendo con el day trading y para que veáis lo que es el day trading, sobre todo en la modalidad de scalping que es lo que yo hago. En este curso, bueno en la web, en curso-trading.com lo que hago es compartir esas experiencias y luego también un montón más de información ¿vale? Yo os invito a ver la web si queréis, tenéis un montón de secciones, una en la que explico que es curso-trading.com, otra referente a las sesiones diarias, herramientas para hacer un seguimiento de la sesión de Wall Street, los cursos de trading que estoy haciendo junto con los libros, el curso que estoy haciendo con Traenet, ¿vale? Que está genial, blog de trading y luego un chat online para traders. Todo esto lo tenéis aquí, lo podéis meter, podéis pichear y podéis hacer lo que queráis. Traenet es una academia, lo digo para quien no lo sepa, es una academia de trading que tiene su ser en Reino Unido y ofrece varios paquetes formativos para aprender trading o para mejorar en el trading que hagamos si ya somos traders. Todos estos paquetes tienen tres características en común, la primera que te ofrece en contenidos adecuados a cada nivel, la segunda que te ofrecen una cuenta demo para poder practicar y poder acostumbrarte a usar la plataforma que ellos te ofrecen para operar que se llama TEFS. TEFS es la plataforma que ofrecen en los cursos, ¿no? Y que tú vas a usar, que es la que yo uso en los vídeos y es la hermana gemela de Colmex, de Colmex Pro. Colmex Pro es una plataforma profesional a la que accedes si te abres una cuenta con un broker, ¿vale? Pero es distinto el concepto de broker que el concepto de traenet. Un broker es un broker como tal con el que tú te abres una cuenta con el capital que tú quieres. La verdad es que no sé si son 5.000 dólares, 10.000 dólares o 3.000, quizás sí. Si os interesara abrir una cuenta con un broker con esta cuenta, con Colmex Pro, me lo decís con esta plataforma y yo os pongo en contacto con una persona que habla castellano para poder, para que os resuelva la duda, ¿vale? Pero yo no uso eso, yo lo que uso es TFS, que es la plataforma la que accedo a través de los cursos. Estas tres características, como te decía, son primero los contenidos adecuados para cada nivel del trader, ¿vale? Dependiendo del curso que hagas. Luego una cuenta demo que te dejan durante una semana para que te acostumbres a usar la plataforma y por último una Funded Account y esto lo ofrecen en todos los cursos. En cada curso te ofrecen una cuenta fundada que es una cuenta con la que, con un buy power determinado a través de la cual vas a poder operar en real el mercado, ¿vale? Es una cuenta vitalicia, la vas a tener siempre hasta que llegues a un nivel de pérdidas que ellos te ponen en cada nivel del curso. Por ejemplo, en el curso intro que cuesta 500 dólares, pues tienes acceso a la cuenta demo y a la cuenta fundada. La cuenta fundada tiene un buy power de 14.000 dólares y de un límite de pérdidas de 100 dólares, por ejemplo. El siguiente nivel de formación es el student, el student program, ¿vale? Que es como se llama, pues te dan acceso a otros contenidos un poco más avanzados, otras estrategias. A continuación te dan acceso a una cuenta demo, para que puedas practicar también y luego a una cuenta fundada. Esta cuenta fundada tiene un buy power de 40.000 dólares, quiero recordar, y un límite de pérdidas de 4.000, ¿vale? Y así, en los dos niveles superiores que tienen, pues igual, cada uno tiene un precio, te dan contenidos más avanzados y te dan buy power y una fundada con mayor buy power para que tú puedas operar en real, ¿vale? Esta academia, que como te decía, se llama Traenet y tiene un subservio en Reino Unido, ofrece, una de las cosas que ofrece que es el reto de 5 días, ¿vale? Que es como se llama. Esto es una estrategia que ellos ponen en marcha para captar a nuevos traders. ¿Y en qué consiste? Pues mirad, este es mi parac, es el señor que está detrás de, es el fundador de Traenet, ¿vale? Y en este vídeo lo explica. Yo os lo voy a intentar resumir ahora por si os interesara. Dice, el reto de 5 días consiste en que ellos te dicen, mira, si quieres, si no te das, no te atreves a dar el paso a abriste una cuenta real con un broker o a contratar uno de nuestros cursos formativos, ¿vale? Te damos acceso a un, te ofrecemos el reto de 5 días de Traenet, que consiste en que tú te escribes, ¿vale? Te escribes aquí con tu nombre, apellidos, número de teléfono y país. No tienes que poner ninguna tarjeta de crédito ni tienes que pagar nada porque te escribes de forma gratuita y no tienes ningún tipo de compromiso, o sea, tú no tienes que contratar nada. Lo ganes o lo pierdas, ¿vale? El reto consiste en que ellos te dan una cuenta demo con la plataforma TFS, que es la que yo uso en mis vídeos, con un buy forward de 10.000 dólares, ¿vale? Y el reto termina cuando consigues 500 dólares de beneficio, que es lo que dice aquí. Es decir, si tú haces 10.500 dólares, ha ganado el reto y el reto ha terminado para ti, ¿bien? Luego os contaré qué premio te dan si consigues el reto, superar el reto. Las condiciones que te ofrecen son las siguientes, porque tienes que cumplir los requisitos que deben cumplir, que se deben cumplir los traders que acepten el reto, es que al menos tienes que estar haciendo trading tres días del máximo de cinco, ¿vale? Que dura el reto, es decir, no vale el primer día hacer una operación y conseguir los 500 dólares, ¿vale? No sé exactamente por qué es esta razón, pero bueno, estos son los requisitos y los tenemos que cumplir y ya está. Tienes que hacer un mínimo de seis tickets y un máximo de 20 tickets por cada día activo de trading, ¿vale? Un ticket es una operación de compra-venta, es decir, si yo estoy en el mercado, estoy con la plataforma y decido comprar Facebook, tengo un lote de 100 acciones de Facebook, ¿vale? Pues cuando yo entro al mercado comprando en largo, yo compro, eso es un ticket, ¿vale? Y cuando cierro la operación y para cerrarla tendré que vender, porque antes he entrado en largo comprando, pues tengo que cerrarla y tengo que vender, por lo tanto eso es otro ticket, es decir, que si yo entro en Facebook comprando para cerrar la posición, tengo que vender, pues son dos tickets. Bueno, pues esto te dice que tienes que hacerte seis tickets y un máximo de 20 tickets por día activo de trading, ¿vale? Las pérdidas máximas diarias son de 100 dólares, ¿vale? No puedes tener un día con una pérdida subjetiva de 100 dólares. Y el máximo total de pérdidas no puede exceder los 300. Si excedes los 300 dólares de pérdidas, el reto termina, ¿bien? Luego te dice que solamente se puede hacer trading durante el día, durante la sesión, ¿vale? Es decir, tú tienes que abrir una posición cuando abre el mercado americano, que sabéis que es la hora local de Nueva York a las 9 y media, y cerrarla antes de que termine, ¿vale? Se cierra a las 4 de la tarde. Cada país tiene su rango horario, evidentemente, pero, bueno, en España es de 3 y media de la tarde a 10 de la noche. Sería nuestro rango horario, ¿vale? En Latinoamérica, pues tendrá su... Cada país, pues, tiene su horario, ¿vale? A continuación te dicen que, bueno, que si ganas, pues que si consigues el reto tendrás que hacer una pequeña encuesta de satisfacción. Oye, pues mira, pues sí, pues me ha gustado, pues no, pues me parece muy corto, muy largo, o un límite de pérdida muy pequeño, no sé, lo que quieras. Y luego también te dicen que tendrás que grabar un vídeo contando un poco la experiencia, ¿no? Lo grabas con el móvil, oye, pues mira, esto es cojonudo, genial, no sé qué, me ha gustado mucho, no me ha gustado, tal. Esto ellos lo usan también para poder promocionar un poco este reto, ¿vale? Esto, a grosso modo, son las condiciones del reto. Es algo muy light, muy sencillo, y que no requiere ningún tipo de compromiso por tu parte. Tú te inscribes y ya está. Entonces, es una buena forma, me parece interesante. Yo os hablo así porque, o sea, no os hablo con tanta seguridad con la que lo hago de otro asunto de traenet, o de trading que hago, porque yo no lo he hecho, ¿vale? Yo directamente me abrí unos cursos con ellos y ya está. Yo no he hecho el reto. Esto lo he descubierto hace poco, pero la verdad es que está francamente bien. Entonces, si te interesa y te quieres poner a prueba, oye, pues mira, sabiendo que no te cuesta nada y que tal, puede resultar interesante, ¿vale? Para hacer esto, si queréis hacer el reto, me podéis escribir un email. Tenéis las instrucciones un poquito más abajo, ¿vale? De este vídeo, la sección de detalles. Y lo único que tenéis que hacer es escribirme un email diciéndome vuestro nombre, vuestro email, vuestro país y vuestro teléfono. Y yo lo que haré será poneros en contacto con la persona de traenet que habla castellano para que os explique un poco más el reto, ¿vale? O si le preguntéis las dudas que tengáis sobre este reto y sobre cómo os podéis apuntar y participar en él, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es escribirme un correo, no tenéis que hacer nada más. Yo, y además esa persona os dará la web, el enlace para que os escribáis y todo, ¿vale? O sea, es bastante light y bastante sencillo de hacer. Si tenéis alguna duda, también me podéis escribir directamente para preguntarme, ¿vale? O sea, no tengo por qué presentar a esa persona de traenet, eso. Yo hago lo que vosotros queráis, ¿bien? Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os resulte interesante este reto de traenet. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier, si estáis interesados, me escribís un correo y yo os paso la información de esa persona de traenet para que os explique cómo funciona esto, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha molado, dadle a like y apoyad al canal de YouTube, que lo necesito. Para que tenga más, para que tenga más difusión. ¡Hasta luego!